Para muchos fue realmente una sorpresa el sistema de progresión que Halo Infinite trajo con su salida, una personalización limitada a Armor Cores, de vuelta el problema de las paletas de colores predeterminadas y sobre todo la inclusión de microtransacciones. Por eso es que en este video nos dedicaremos a ver las expectativas contra la realidad del sistema de personalización, tienda y progresión de Halo Infinite. Empecemos por las expectativas. 343 había dejado en claro en algunos insights a Halo Infinite que todos los artículos del juego serían gratis y la única manera de desbloquearlos serían jugando el juego. Además de que no habría microtransacciones, también aclaraba que había desafíos tanto diarios como semanales para que siempre tuvieras una buena cantidad de desafíos que hacer y así desbloquear ítems del pase de batalla del juego. ¿Hasta aquí todo bien verdad? Parecía que 343 iba a inclinarse por un sistema de progresión y de personalización más preciso que el que venía implementando tiempo atrás en la colección del jefe maestro. En su tiempo, yo y mis amigos llegamos a pensar que todas las actualizaciones y pruebas que se hacían en la colección eran una especie de beta para el sistema que se usaría en Halo Infinite, basándonos en lo que se publicaba en los foros y blogs. Parecía que era lo más obvio, pero al no ser así, ¿por qué el estudio se molestaría en trabajar el doble y sacar actualizaciones constantes para un juego liberado hace más de 8 años? No dudo que en verdad algo de estas acciones hayan sido para experimentar y ver qué incluir y qué no en Halo Infinite, pero ¿entonces qué fue lo que cambió? Hasta la fecha, sigue siendo un misterio el porqué el cambio tan repentino y extremo en el sistema de progresión donde la realidad es que es un sistema hasta cierto punto igual o más pobre de lo que fue Halo 5, con fallas que uno creería que no debieron de pasar. Muchos podrán echarle la culpa a Microsoft, incluso al mismo 343, e incluso podríamos verlo no tan descabellado debido a que, tanto la campaña como el multijugador saldrían desde día 1 en el servicio de Game Pass. Si bien la campaña aún es un objeto que puedes adquirir por separado, admitámoslo, para la gran mayoría es mil veces más cómodo y fácil pagar un servicio de 350 pesos en lugar de un juego completo que ronda entre los 1200 a 1600 pesos dependiendo del caso. Y si eres una persona aún más inteligente, puedes tener más de un año de Game Pass por tan solo 10 pesos. Entonces, el estudio debía recaudar dinero de algún lado, y la única solución eran estas microtransacciones que la mayoría de la comunidad tanto detestó desde el primer día. Precios absurdos, ítems en ocasiones aún más absurdos, y otros que son tan épicos que 343 realmente hizo que sacaras por lo menos 400 pesos para comprarte un pequeño colgante o unas orejas de gato. Por parte de la progresión, en un inicio era increíblemente difícil llegar a subir de rango, subiendo aproximadamente medio nivel jugando 5 horas en un día. Después, lo arreglaron y creo que se les fue un poco la mano, ya que ahora llegar a nivel 100 es como llegar a nivel 152 en Halo 4, ya que tengo algunos conocidos que llegaron al máximo nivel a lo mucho en dos semanas desde que arreglaron el sistema de progresión. Y por último, la personalización base, por así llamarla, realmente no es tan mala, al menos no como la de Halo 5, si bien tal vez muchos querían una personalización que te permitiera ser un Frankenstein como la colección del jefe maestro. El separar la personalización en Armor Cores dividiéndolas en Mark 5, 7 y por lo pronto la armadura Yoroi es hasta cierto punto lógico. No defiendo a 343 y a Microsoft por la decisión que tomaron. Yo en lo personal creí que el pase de batalla, personalización y tienda del juego solo serían un copy-paste de la colección del jefe maestro. Microsoft sabía que si quería que Halo Infinite fuera un éxito, debía tomar medidas como dar el multijugador gratis y dar la campaña desde día 1 en Game Pass. La pandemia y los retrasos dificultaron el desarrollo y el éxito del juego, por lo que la conclusión a la que llegaron fue los micropagos. Probablemente todo el contenido que se incluye semana tras semana en la tienda iba a ser destinado al pase de batalla originalmente, y todo sería gratis como lo prometieron, pero los tiempos actuales no lo permitieron. Entonces, ¿realmente el sistema de progresión, personalización y tienda es tan malo? Pues depende de con qué ojos lo veas. La progresión es un tanto repetitiva después de un tiempo, pero los eventos como Tenrai o el futuro Cyber Shutdown le dan frescura al pase cada que lo incluyen al multijugador. Y en cuanto al tiempo que tardas en progresar, si eres un adicto a querer completar todo y no poder esperar por tu ítem que está en el puesto 99 del pase de batalla, entonces el sistema de progresión te facilita mucho eso. Si eres un jugador un poco más casual, entonces los desafíos que hay por semana son perfectos para ti. En cuanto a los Armor Cores, 343 ha dicho que sacará más en los próximos años. Y de nuevo, no es tan mal, dependiendo de qué tipo de persona seas. No creo que esto sea una limitante que creó 343. Simplemente es algo que el estudio hizo para ponerlo de una manera, ya saben, ordenada. Por lo que esa decisión, en lo personal, no me afecta en lo más mínimo. Y por último, el tema más recurrente actualmente, las microtransacciones, lo he dicho por privado de una manera un tanto cruda y creo que lo diré de la misma forma aquí. No hay pases de batalla caros, solo hay gente pobre que no puede comprarlos. Ya que sí, concuerdo, los precios son muy caros y ha habido objetos que en verdad me gustaría tener, pero al final no los compro. Así es, por mi pobreza o porque aún no estoy lo suficientemente loco como para gastar 400 pesos en tener solo un cosmético para el juego. Y no, la respuesta no es tirarle hate a 343 en Twitter, sino dar en verdad una crítica válida sobre lo caro que son los precios y decirle a 343 por qué los fans, y sobre todo el juego, merecen una tienda justa. Después de todo, el estudio es muy accesible y de los que más toman en cuenta las opiniones de su comunidad. Y ya por último y como conclusión, lo ideal para mí sería que pudieras comprar las cosas si quieres tener un acceso anticipado a ellas, pero que eventualmente estas piezas estén disponibles en un evento o en un próximo pase. Y bueno, 343 ya está buscando gente que arregle justamente el sistema de microtransacción del juego, así que solo esperemos que sea para bien de la comunidad. Y hasta aquí este pequeño video. Dime, ¿tú estás de acuerdo o en contra de este sistema? Déjamelo saber en los comentarios. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificación para que recibas una linda notificación cada que subo un video. Instagram, donde publico un poco del arte que hago en SFM, dibujos y en ocasiones un poco de mí. Y en Twitter, donde podrás interactuar más cerca de mí y saber qué es lo que hago casi las 24 horas del día. Todas mis redes puedes encontrarlas aquí abajo en la descripción. Yo soy Deadbon185, nos vemos hasta la próxima.